Datos de nuestros polígonos de entrenamiento, llamados el paso training poly.shape, creados como polígonos de muestra de información de puntos GPS, extensiones aproximadas y fotos capturadas en el campo. Vamos a unir los atributos de clase de polígonos de entrenamiento con los segmentos de imágenes generados en el paso anterior. En el menú principal de QJS, barra superior, vaya a Vector, Herramientas de manejo de datos, unir atributos por ubicación. El archivo vectorial blanco, target, es la salida del paso anterior, el paso segmento 5.shape. Establezca la capa de vector a unir, join, como el paso training poly.shape. La capa unida se puede definir como el paso st.join.shape. Click Run. Este nuevo shapefile combina los atributos de media y varianza con la información sobre las clases capturadas en el campo. Podemos ver el ID y la clase para cada uno. Y todos tienen media y varianza. Abra la interfaz gráfica de la caja de herramientas Orfeo, buscando la interfaz de OSGEO 4W Shell. En Windows puede encontrarlo aquí. Inicio todos los programas OSGEO 4W, OSGEO 4W Shell. Navega hasta el territorio donde tiene el shapefile recién unido, el paso st.join.shape. En la ventana de comandos, escriba OTP GUI Compute OGR Layers Featured Statistics. Esto abre una nueva interfaz gráfica de usuario, o GUI. El nombre del shapefile de entrada es el paso st.join.shape. Para el archivo XML, que contiene la media y la varianza de cada característica, escriba el paso st.join.xml. Seleccione de la lista de características a considerar para las estadísticas la media de las bandas 0 a 6. Haga clic en Ejecutar. Obsérvese que se creó un nuevo archivo XML, el paso st.join.xml, con un contenido que define la media y la desviación estándar de cada columna considerada en el paso anterior. Repita el último comando, pero cambie el nombre del shapefile de entrada a el paso segmento 5.shave. Y el archivo XML a el paso segmento 5.xml para calcular estadísticas XML utilizando los mismos parámetros que antes. Cuando vuelva a aparecer el texto verde, listo para ejecutarse, haga clic en Ejecutar. Cuando termine, haga clic en Salir. En el shell de comando se escriba OTB GUI TRAIN OGR LAYERS CLASIFIER. Una nueva interfaz gráfica del usuario se abre. Una breve descripción de este clasificador se encuentra bajo la pastaña de documentación, que entrena un clasificador SVM, basado en polígonos etiquetados y una lista de atributos a considerar. SVM significa Máquina, Soporte, Vector. Para el shapefile de entrada, usaremos el paso stjoin.shape. El archivo XML es el paso stjoin.xml. Para el tipo de nombre de modelo de salida, el paso stjoin.model.svm. La lista de atributos que se pueden considerar para la clasificación es media B0 a media B6. En el campo que contiene el identificador de clase para la supervisión, escriba el campo con el valor numérico ID ID. Haga clic en Ejecutar. Después de terminar, haga clic en Salir. Hay un nuevo modelo en su directorio llamado el paso stjoin.model.svm. En el shell de comandos se escriba otv GUI OGR Layer Classifier. Se abre una nueva GUI. Esta aplicación aplicará un modelo de aprendizaje de máquina entrenando las características seleccionadas para obtener una clasificación de cada polígono contenido en una capa. La lista de atributos debe coincidir con la lista utilizada para el entrenamiento. Haga clic en Ejecutar y a continuación haga clic en Salir. El paso segmento 5 tiene un nuevo campo llamado Predicho. Rellenado con IDs para cada clase. Ahora podemos simbolizar basándonos en este nuevo campo para nuestras clases. En lugar del simple símbolo puede ser categorizado. La columna es predicho. Hagamos clic en Clasificar y veamos nuestras 6 clases de información. Más un séptimo símbolo para otros polígonos no clasificados. Hacemos clic en Aceptar. Para ver la imagen detrás de los polígonos, podemos modificar la transparencia del paso segmento 5.shape. Ahora podemos ver tanto la imagen como los segmentos ya clasificados encima de ella. Pero uno se pregunta, ¿Qué tan buena es nuestra clasificación en este tutorial? ¿Qué tan buena es nuestra clasificación en este tutorial? Para utilizar las herramientas de evaluación de precisiones QGIS, nuestros polígonos de evaluación de exactitud, el paso AQA.shape, utilizando el campo ID, y los polígonos resultantes de la clasificación, el paso segmento 5.shape, necesitan ser convertidos en imágenes rastros. Primero agregamos nuestros polígonos de evaluación de exactitud. La herramienta para rasterizarlos está en la barra de menú superior. Raster, conversión, rasterizar, vector a raster. Llenamos la información y queremos la misma resolución horizontal del raster que tenemos en el original imagen de lanza 30 metros. Hacemos clic en OK. Repetimos un proceso de rasterizado similar para el más paso segmento 5.shape. Busque en la caja de herramientas de procesamiento Comandos GRAS 10 7 Raster R.kapa Esto calcula la matriz de error y el parámetro kapa para la evaluación de las actitudes del resultado de la clasificación. Introduzca resultados de clasificación rasterizado y su raster que contenga las clases de referencia. De un nombre a la matriz de errores como el paso error matrix.txt y haga clic en Ejecutar, Run. Esto calcula la matriz de error y el parámetro kapa para la evaluación de las actitudes del resultado de la clasificación. El informe de evaluación se escribirá en un archivo de salida que está en formato de texto y nombrado por el usuario al momento de ejecutar el programa. Este informe se puede trasladar a Excel o OpenOffice para su formateo si es necesario. Los valores en las diagonales significan que coinciden. Los píxeles de la clasificación coinciden con los valores de los píxeles en los polígonos de evaluación de exactitud. Podemos ver el error de comisión y omisión y los valores estimados de kapa. Las descripciones de categorías son útiles para leer la matriz de confusión. La estadística kapa o valor es una métrica que compara una precisión observada con una precisión esperada. Los valores kapa de 0 a 0.2 se pueden considerar ligeros de 21 a 40 como justos de 41 a 60 como moderados de 60 a 80 como sustanciales de 81 a 100 como casi perfectos. Se prefieren valores superiores al 85% de precisión en la clasificación. El valor kapa calculado globalmente en este ejemplo es 0.35 y la precisión de clasificación es 66%. Ambos valores están un poco debajo de lo que nos gustaría como un mínimo. Con los datos verificados en el campo alrededor de la fecha de colección de imágenes los valores de kapa y la precisión de clasificación serán mejores que los que se muestran en este tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Ayuda adicional puede ser proporcionada poniéndose en contacto con Miguel Pavón. en pavonma.hotmail.com al 512-466-3936 o en manual de usuario de qgs.org